El viejo de Jesús y en luz Tengo muchas veces que no me vuelto a lavar Tengo matrimonio y nadie va a lavar Ahora lo sé con crey Que me manejo llego A mí me voy a meter Te veo y 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 me voy a meter Los que les fallado, ya había dicho el quiero En el medio de regalos, en el libro de los dijeros Muchas cantes pinches, no me vuelvan a hablar Las dos retornos, ya se van a jugar Ahora no te soprende, que no te branco un muerto En el medio de regalos, en el libro de los dijeros